Hola, soy Daniel Pérez, comercial de hijos de mano en Crespo, y hoy os voy a presentar este GLA 180 Urban. Este vehículo es un 180 Urban, llanta 18 pulgadas, en color blanco cierro, manual, 6 velocidades. Gracias por haber visto este vídeo, para más información pueden visitarnos en la avenida Herenia, número 151, en Alicante. Gracias. Gracias.